que tal amigos como estan sean todos bienvenidos en esta ocasión tenemos un nissan march modelo no recuerdo el modelo pero ahorita vemos eso lo de menos pero es un nissan march como cualquier otro que viene para su servicio completo como quieren que les documento sobre estos autos pues lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo y por aquí tenemos bien nada más que nos llegó miren nada más nos lo sacamos en una rifa en una rosca de reyes y miren nada más nada más que el cliente es bien especial el dueño de este carro hombre pero no es cierto es el buen airton que anda por ahí el nuevo la nueva adquisición merton eso es todo miren nada más es un jetta clásico 2011 gl i bueno es que de ahí es el 1.8 turbo y pues lo estamos revisando a ver qué tiene que no tiene pero pues sabemos que el buen airton aquí aprendido bastante en el canal y lamentablemente ya necesita ajuste de motor no no es cierto estamos checando detallitos tiene muy leves cosas cuestión de mantenimiento y eso no sé si quieran que les haga vídeo de este si es así ponle pausa en este momento y deja aquí en los comentarios si quieres o no que se te haga un vídeo de la afinación completa de este auto cambio de banda de distribución bomba de agua etc etc de acuerdo y también apoya con un poderoso like con eso me das a entender que si quieres que se te documente sobre este auto y qué tal si te gusta el carro está bueno poderoso a una maravilla tremendo excelente excelente pues bueno ya saben compañeros dejan ahí en los comentarios y ahorita nos vamos a enfocar en ese poderoso nissan march que ahorita se está escaneando para ver en qué condiciones viene el auto solamente viene por servicio va pero si algo le vemos ahí lo vamos a poder revisar está bien el sensor de oxígeno después del catalizador debe de estar fija en la lectura temperatura de aceite si lo está marcando ok eso está bien el calentador del sensor de oxígeno está trabajando un 28% está bien las revoluciones son un poquito bajas a mi parecer porque está tembloroso el carro está vibrosón siento que está un poquito bajo se la vamos a subir a un volt del sensor de oxígeno digo el MAF el MAF Airflow la inyección está bien no está nada mal pero bueno no hay nada de lo que nos tengamos que que preocupar por el momento y vamos a comenzar con la afinación a este poderoso nissan march vamos a apagarlo compañeros quiero que vean lo complicado de esta afinación porque miren acérquese ahorita me está ayudando el buen Ayrton a grabar este tornillo no salía es el último del múltiple para esto se tuvo que quitar soporte se tuvo que quitar el variador que está acá el bbt subir el motor nada más para conseguir esto acércate Myrton para que no cambiamos de lugar ahí va a girar vean nada más lo complicado de que llevamos un buen rato tratando de hacer esto para sacar este tornillo ahí creo que ya sale con la mano nada más para que vean las condiciones la branca es que ahora ya no va a salir no pero ahí está veanlo ahí se logra apreciar se le tuvo que pegar que golpear se tiene que reemplazar o de plano se va a poner más arriba en algún otro lugar pero ya lo vieron y ahora sí pues va para afuera compañeros esta es la afinación de un march la más complicada que nos ha tocado y aprovechando el motor así levantado ya se va a sacar el múltiple con más facilidad vean nada más todos los demás tornillos estaban igual de apretados gracias a que estaban oxidados y los apretaron con odio vean vean con lo que se van a topar los tengan mucho cuidado vamos a tratar de conseguir un tornillo de estos de lo contrario se va a poner no sé en la parte de aquí arriba donde se sujeta aquí donde va este agarrado acá lo podemos poner ahí y decirle al amigo suscriptor que tiene que conseguir este tornillo de acuerdo pero pues tengan cuidado compañeros originalmente son de 10 milímetros y vean vean nada más con estas cosas se topa uno compañeros y por cierto es 2012 este carro así que pues ya habiendo hecho esto va para afuera el múltiple y continuamos ya salió el múltiple compañeros vean nada más chulada de silicón y eso no es todo señores vean nada más aquí miren nada más estas porquerías yo sé que luego se enojan de las opiniones de uno pero pues vean con lo que nos topamos aquí todo este labio de silicón se puede ir para adentro y muy posiblemente esta parte se pudieron ir hacia adentro que eso es lo más preocupante del caso están viendo las válvulas tienen aceite las válvulas seguramente este carro puede humear en frío ahí se están se están bueno yo estoy viendo las válvulas ahí te voy a tratar de hacer el zoom para que veas el interior y logres ver la válvula a ver si lo logras ver ahí está no man salen tiene un pedazo de mugre ahí adentro ahí se ve en la cámara mira pero es lo del silicón este pero ya fue para adentro ya vieron lo que puede pasar señores buen documental es que no para que entiendan que no se echa así de porque no se pone silicón ahí está ahí está eso se puede calzar la válvula pero bueno se enoje quien se enoje le guste quien no le guste estas cosas pasan y esto no está bien ya saben que las manitas abajo que veamos de este vídeo va a ser de los mecánicos que se sienten identificados y es una verdadera pena hay que darse la tarda de limpiar esto me voy a dar un round con el múltiple y pues vamos a continuar compañeros señores seguimos documentando cosas con las que te puedes topar en una afinación yo creo que vamos a llamar esta sección así se acaba de quitar esta bobina y esta bobina y quiero que veas siliconazo a la bobina ingueso bien pegadota siliconazo mira nada más y ahora la otra la va a quitar a Ayrton esta suave verdad mi Ayrton? no manches esa no se le ve verdad? si un leve de silicón ahí mira nada más las porquerías de veras y falta la última veamos veamos la última la última mira nada más en vivo y a todo color eh ahí esta compañeros de verdad no hagan esto y ahora el interior mira nada más ah ya ya se porque le cambiaron la aquí la junta la junta y tiene en medio entonces al meterla se ve que no la dejaron secar al meterla se embarró no le atiburraron si hizo el labio hacia adentro si la metieron y ahí esta un doble retén un doble retén no quiero pensar que trabajo le hayan hecho este carro eh pero lo clásico que dicen échale silicón para que no fugue acá esta el siliconazo acá hijo la mañana no hombre quien se cuantos botes sacadoras de silicón pero pues aquí el interior creo que si se logra ver el silicón en la unión de la tapa de punterías no se si lo logres ver espero que si pero bueno son cositos con las que te topas no va a faltar el que va a empezar a concluir dedícate a lo tuyo mal deja de criticar a los malos maestros pues señores si no quieren que se les critique pues trabajen bien así de fácil y de sencillo aprovechando mis alim que están acá estas vamos a medir la resistencia a las a los inyectores de una vez vamos por el multímetro a ver porfa mi buen Ailton que anda por aquí con nosotros de visita con su poderoso 1.8 me esta chulado ese carrito de ver eso no el que sale en la cámara es el que esta jajajaja de cherte aquí puro rostro aquí esta el buen aquí esta el buen Ailton aquí esta una servilleta señores eh jajajaja a cuando le pongo a 2K a 2K si exactosamente si quieres pasámoslo acá yo bicenteo 20 ohms poquito alto si esta en lo mismo significa que ese es el rango 20 a 23 este puedes trabajar de 17 a 24 ohms ah caramba no esta rara 25 25 ay caramba ah es un falso contacto 20 19 esta bien el ultimo 19 18 a ver 14 ohms ahi esta debería de ser de 13 a 15 ohms lo que tienen todos pero los demás ya están un poquito altos entonces se le va a notificar al amigo suscriptor de todas formas el tiene que ver este video de acuerdo perfecto Amito muchas gracias ya checamos ahorita que esta ahí montado es mas fácil de estar revisando ya se va a empezar a retirar me voy a echar un round con este un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo de asia hasta la semana personal de la mejorarea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No se daña nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuestra Milwaukee ya se descargó. No hay problema compañeros. Ya está todo armado. Se le va a dar marcha. Ya tiene aceite. Todo en orden como debe de ser. El soporte ya está puesto. Etcétera, etcétera. Entonces ya se cargó la línea de combustible. Y ahorita mi buen Ayrton le va a dar marcha. Venga che. Miren nomás. Chula, chula. Vamos a esperar a que caliente. Está como a 2000, ¿no? Está a 2000 revoluciones. Ya saben que estos carros se espantan cuando llegan a la guarida. Y luego se revelan. Pero no hay problema. Vamos a esperar a que caliente. Y ahorita pues se hace la calibración del ralente. Y de ser necesario tenemos que esperarnos. Ya casi no tengo pin en la cámara. Entonces voy a esperar a eso. Mientras entro con el escáner. Y de ser necesario te muestro la calibración. Compañeros. Ya entró el ventilador. Y subieron tantito las revoluciones. Es completamente normal. Porque se activó el ventilador. Vamos a esperar rápido a que se apague el ventilador. Y ahorita mi buen Ayrton. Le va a acelerar. Para ver si se queda acelerado, ¿no? El auto. Ya se apagó el ventilador. Ya lo escuchaste. Van a empezar a bajar un poquito las revoluciones. Es completamente normal. Y está bastante bien. No se oye acelerado. Se oye perfecto el auto. Aceléralo como a 2000. Y lo sueltas. Ahí Tom, porfa. Manténlo a 2000. Suéltale. Vamos a ver como bajan las revoluciones. Ahí están. Perfectas. Oh, Omar. Están muy altas. No, señores. Una cosa es lo que veamos acá. Y otra cosa es el escuchar el motor. Realmente está bastante bien. Aquí se movía bastante. Bueno, le pusimos un cinchito, ¿verdad? Pero, pues, ya no se mueve. Realmente ya no se movía como llegó a un principio a 600 revoluciones. Pero esta está bastante bien. No hay ningún problema por ese lado. Lo puedo bajar más. Pero no le veo necesidad. Pero no le veo necesidad. ¿De acuerdo? El amigo suscriptor va a ver este video. Y si él nota algo después. Con toda la confianza puede venir. Y le damos solución. Y obvio te lo voy a documentar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Un poquito silicón. Después de los kilos de silicón. De hecho, no se le va a cobrar la afinación. Se le va a cobrar por kilo. Amigo seguidor. Y ahorita que entraba el ventilador. Mira, subieron las revoluciones. Es normal. Y eso es activación del cuerpo. Y ahorita que está así. Apágalo, Ayrton, porfa. Ya se apagó. Y ahora sí. ¡Venga, che! Por hoy abajo. Miren nomás como arrancó. Chula, chula de carrito. De verdad. Ahí está. Sin ningún problema. A partir de 900 revoluciones. Tenemos un detalle. Pero, a como lo vemos. Y como lo escuchamos. Está perfectamente bien. Este auto. ¿De acuerdo? Cabe señalar que en mi opinión muy personal. Este cuerpo de aceleración. Ya no es el original. Ese. Para mí ya se lo cambiaron. Entonces. Pero no importa. Sin embargo. Está trabajando a la perfección. Entonces. Lo damos de alta. Vamos a llamarle al amigo seguidor. Que venga por el auto. Regálame un poderosísimo like. Si esta información te gustó. Y en compañía de mi buen amigo Salim. Que está por acá. Mi buena Ayrton. Que está por allá. Y el camarógrafo que soy yo. Que está por acá. Yo me despido. Te mando un gran saludo. Un fuerte abrazo. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.